Es un árbol nativo de Argentina, de toda la región centro-norte. Honestamente no sé la cantidad precisa de años, pero hablando con gente que fue pasando por la plaza durante la mañana, decían que entre 120 y 150 años es lo que aproximadamente tenía. Bueno, por cuestiones de los fenómenos climáticos, el suelo se sobrepasó de agua, se sobrecargó y bueno, las raíces perdieron su tentación y se nos vino abajo esta especie monumental y histórica de nuestra plaza. Más allá de que la reemplacemos, se nos fue la especie esta tan querida por muchos de los jujeños y las especies que vengan serán especies chicas nuevas que las tendremos que cuidar para que lleguen a ser un ejemplar de este tamaño. Bueno, para tener una idea, hasta abejas tiene, ¿no? Sí, justo nos dimos con un panal de abejas en una de las ramas que está hueca.